La mujer de 65 años fue atacada por perros de raza pítula en Chaclacayo. La víctima permanece en un hospital y fue sometida a una operación. El propietario del perro lamentó el resultado del salvaje ataque que dejó malherida a la anciana de 65 años. Yo lamento que esto haya pasado. No es algo premeditado, no es algo que nosotros, pues no, lo hemos hecho intencionalmente. Es un animal y no es el primer caso, en muchos casos se han dado. Nosotros no podemos sacrificarle también. Usted sabe los derechos animales. Y muy probablemente orden judicial, que podemos hacer como deben ser las cosas. Dijo que el can que atacó a la víctima fue recogido de la calle hace dos años por su hijo y negó que haya ocurrido un incidente así anteriormente. Primero, ¿cuántos perros pítulos tiene usted ahí? Mira, ahorita la perrita que ha dado recogida tiene como dos crías más, pero la mamá es la más brava. La víctima fue trasladada al hospital José Agurto Tello de Chosica, donde fue sometida a una operación. Le han hecho la cirugía en la cabeza y le han sacado un pedazo de la pantorrilla para poder ponerle en la cabeza, ¿no? Le han hecho un injerto. Como un injerto, claro. Según el esposo de la víctima, la anciana de 65 años... Dulce. Dulce. Entonces hemos salido y siempre, como siempre, todos los años trabajábamos. Entonces ella ha ido ahí, estaba pasando, dice, el perro ha salido y ha morido. Si yo sé que es un animal peligroso, debo tenerle como sal. Esta es una responsabilidad de los propietarios, el cual se va a denunciar, ¿no? Los vecinos de Morón dijeron que los perros han atacado a varios en la zona. ¿Cuántas quejas? ¿Tienes denuncias? ¿Quéjas realmente? ¿Cómo vecinos te han hablado? ¿Qué hemos dicho? Serafina Chávez se encuentra estable, pero su estado es reservado. Los médicos evalúan trasladarla a un hospital en Lima.